Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, empieza la controversia. Según encontraron unos libros que tienen que ver un poco ahí con la Biblia de hace 1500 años donde revelaría que Jesucristo no murió crucificado y no era hijo de Dios. ¡Anda! La encontraron estos libros hace algunos años y bueno, pues ya empezó a levantar la polémica ahí sobre algunas personas o con muchas personas y dice que contendría una considerable cantidad de textos que habría sido o habrían sido eliminados de la versión actual de la Biblia. Pues hay que estudiarlos porque mira, hay varios libros de hecho que se han quitado de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Adán y Eva, el primer libro de Adán y Eva, también el primer libro de Noc, el segundo libro de Noc también. ¿Sí sabes quién es Enoc o no? Sí, Noc. Era primo de Chanoc, ¿no? Ya ves, la falta de desculturalización que hay aquí. Sí, pero ¿de qué le sirve a tanta gente leer tanto y cuando abran, abren la boca, ven tan sapos y culebras o criticando un montón de gente? Por favor. Pues sí, exactamente, es yo también lo que digo. ¿Por qué hay mis suegras así? Oye, pues no sé, este, no sé. Pues es que mira, todo esto tiene que pasar por estudios, pero pues han salido varios libros también así apócrifos que quieren pues ahora que afectar la imagen de Jesús. Y mi pregunta es, ¿dónde lo encontraron? ¿Dónde fue? ¿En Turquía? ¿En Turquía? Está, se encuentra en un museo que se llama Ankara, en Turquía. Ah, ok. Imagínate hace mil quinientos años de tu paso. ¿De tu época, Panchote? ¿De tu época? Es cierto. Yo soy del noventa para acá. Mira, casi cuando nació Pancho. Sí. Casi, casi, ¿no? Pues con la música y todo que escucha ahora en día. No, pues si Moritz era amigo de los apóstoles, imagínate. Desayunaba con ellos. Claro, exacto. Con el feo. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Moritz en el Freeway Show. Hemos tenido expertos de NASA. Munges tibetanos. Expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador. Así es, amigos. Nadie tiene un biodesprogramador, solamente el Freeway Show. Tenemos a Fernando Sánchez, él es biodesprogramador. Mi querido Fer, buenas tardes. Te hago la pregunta correspondiente el día de hoy. Oye, ¿cuál es la emoción? ¿Por qué muchos de nosotros, yo creo que tú, Moritz y yo, tenemos el hígado graso? ¿Por qué? Con cebollita y todo me gusta a mí. Oye, pues es una pregunta muy interesante. Además, es una enfermedad o sí, mucha gente padece de hígado graso o hígado inflamado. Sí. Y bueno, si analizamos la función del hígado, el hígado guarda los nutrientes y las grasas que se extraen de los alimentos para vertirlos a sí mismo a la sangre. Ajá. Se vierten a la sangre. Sí. Y recordemos que todas las células de los órganos requieren esta grasa, estos nutrientes, que ahí mismo viene la glucosa, el azúcar. Y también las células de los órganos requieren oxígeno. Ajá. Entonces, el oxígeno viene del pulmón, pero las grasas, los nutrientes y la glucosa viene del hígado. ¡Anda! Entonces, cuando una persona almacena demasiada grasa en el hígado, es porque tiene un miedo inconsciente, muchas veces, a no tener alimento en un futuro. ¡Ándale! Y en la historia familiar de esas personas, muchachos, llega a haber hambrunas. Ah, con razón, oye. Llega a haber personas que se quedan sin nada. Sí. Y luego tienen ese miedo de volverse a quedar sin nada. Inclusive puede haber en la historia familiar muertos por hambre. ¡Oh, ya, ya! No, no, fíjate que sí, una de las mayores razones por la que yo creo estoy gordo es por eso, porque, pues, es la protección, el querer que no te, se quede sin comida tu familia. Y aparte, eres bien muerto de hambre, morres. Todos los que tienen sobrepeso, todos, todos los que excedemos nuestro peso, poquito, mucho, todos tenemos hígado graso. ¿Cómo se puede revertir esto? Al final habla de un miedo inconsciente a quedarte sin alimento, claro. Miedo a quedarte sin alimento, ok. ¿Y cómo se puede revertir esto cuando vas con el doctor y te dices que tienes hígado graso? Pues, comer bien, güey, comer bien. Sí, sí, pero a través de las emociones. Una pizza triple X. Pero bueno, a través de las emociones. Sí, mira, pues, obviamente, yo, yo, por ejemplo, que soy una persona que tenía 25 kilos de peso arriba, ¿sí? He trabajado mucho este tema. Sí. También el sentirme atacado, porque cuando te sientes atacado vas a acumular grasa en la panza, en la panza de frente. Pero bueno, volviendo al hígado graso, pues, confiar. La verdad es que el universo, este universo es abundante y nos provee de todo. No deberíamos de tener miedo a carecer de alimento. Esa es la realidad. Ok. Y trabajar sobre esa confianza, ¿no? De que realmente lo tenemos todo, Morris y Pancho, pero también aparecen los miedos. No deberíamos, ¿eh? Sí, es que el miedo te traiciona. Oye, y si te concentras y meditas, ¿no? Y le mandas el mensaje al hígado graso o al hígado. ¿Crees que poco a poco podrías deshacerte de esta grasa acumulada en el hígado, Fer? Sí, fíjate que la hipnosis es muy buena, la hipnosis terapéutica. Y puedes trabajar tus órganos a través de la hipnosis. Yo lo he hecho. Por ejemplo, cerrar los ojos, imaginar que la grasa se elimina. Funciona, aunque no lo creas. Hay una historia de un cuate que es, la verdad, una eminencia en hipnosis que se llama Joe Dispenza. A lo mejor ustedes lo deben de conocer. Sí, sí, lo he escuchado. Y él tuvo un accidente en una bicicleta, se lastimó la columna, le dijeron que no iba a volver a caminar, se quedó en silla de ruedas. Y él, a través de la meditación, horas y horas de meditación, él imaginaba cómo reconstruía la columna, al grado de que hoy por hoy se dedica a dar conferencia y camina perfectamente bien. Yo creo que desconocemos el potencial que tiene la mente y deberíamos de, pues, estudiar todo, todo lo que pudiéramos hacer a través de la imaginación, la mente, la hipnosis. Y podemos salir de muchos síntomas a través de la hipnosis. Yo, en el diplomado que manejamos acá con mis alumnos, les enseñamos hipnosis terapéutica. Oh, yo quiero que me hipnotices tú. Mira, Fer, yo actúo como si no pasara nada, güey, pero por dentro tengo hambre. Tranquilo, Mori, ya casi. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Hemos tenido expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador. Así es, amigos, y ya lo tenemos aquí con nosotros, a Fernando Sánchez, el biodesprogramador. Mi querido Fer, hay preguntas de parte del público en el 310-801-5526. Échamelas. Está esta persona que tiene esta pregunta. Hola, muchachos, ¿cómo están? Yo le quisiera preguntar a Fernando. Lo que pasa es que mi esposa fuma mucho y quisiera saber por qué. ¿Por qué tanta fumadera? Se me hace mucho. Estoy preocupado por su salud. No sé si me pudieras decir. Gracias, Alfonso, que nos suscribe. Nos mandó este mensaje de Los Ángeles. Que no le compre cigarros ya. Mi querido Fer, ¿qué rollo hay? Mira, hay muchas creencias alrededor del cigarro, inclusive médicas. Aunque nosotros no promovemos que la gente fume, pero sí aclaramos que el doctor Hammer, que es la persona que nosotros estudiamos, el doctor alemán Rick Hammer, él demuestra perfectamente que el cigarrillo no causa el cáncer de pulmón, no directamente. Y eso lo podemos comprobar porque hay gente que tiene fisema o cáncer de pulmón y nunca ha fumado. Mi abuelo, mi abuelo fumó toda su vida y murió de viejito a los 100 años. Sí, mi papá fumó desde los 14 hasta los 78 y le hicieron un examen de pulmones y salió bien. Entonces, sí hay muchas creencias y yo sé que si hay un médico escuchándome, casi si me tuviera enfrente me ahorcaría. Pero bueno, es la realidad. Hay mucha gente que fuma que nunca le da cáncer y hay gente que nunca ha fumado y le da cáncer de pulmón. Hammer demuestra que el cáncer de pulmón se da por miedo a morir. Después, sobre todo, dio un diagnóstico de cáncer en otra parte del cuerpo. Entonces, se asustan, les da miedo a morir y empieza una multiplicación celular excesiva en los alveolos pulmonares. Pero bueno, volviendo al tema del cigarro, aquí tendríamos que trabajar dos cosas. Una, el hábito de tener algo en la mano y en la boca y también el hecho de sentirse ahogado. Porque las personas que normalmente fuman son personas que resuenan con el ahogo. ¿Qué quiere decir? Obviamente, cuando fuman, sienten que están jalando oxígeno, aunque sea humo, aire. Normalmente, el desencadenante es cuando se sienten ahogados por una situación. Y son personas que fueron ahorcados con el cordón umbilical o bien en la historia familiar de esa persona puede haber muertos por neumonías o ahogados o enterrados vivos también. Porque antiguamente, acuérdate que los velaban dos, tres días para asegurarse que no estuvieran vivos. Y muchos, a lo mejor, no lo dudo, se enterraron y no estaban muertos. Y hay historias en el árbol de eso y las personas resuenan con el cigarrillo, que es como si jalaras oxígeno cuando lo fumas. Oye, Fer, y si yo soy una persona que fuma demasiado y no sé cuál de estas historias es la mía, ¿cómo le hago? Mira, es importante notar cuándo es cuando tú prendes un cigarrillo. ¡Anda! Porque antes de cada, antes del impulso de prender un cigarro, hay una emoción. Obviamente, yo te la voy a decir cuál es. Me siento saturado, me siento ahogado. Ok. Que llore, ¿no? Si se junta mucha gente y te empiezan a hablar todos al mismo tiempo. Sí. Vas a querer prender un cigarrillo porque te vas a sentir asfixiado. Ok, Dios mío. ¡Anda! Yo no me he muerto de tabaquismo por buena suerte, pero ya me tienen ahogado esos aquí en el programa. Dios mío. ¡Oh, aguántate! Pero esto es de la buena. Y entonces... La idea es detectar cuál es la emoción y tratar de manejarla para tratar de dejar, obviamente, el hábito, ¿no? Sí. Y también, como te decía, el hábito de tener algo en la boca y en las manos también hay que trabajarlo. Pero se puede sustituir con un pedacito de madera o un palito que traigas, te lo estés llevando a la boca. Pero sobre todo, trabajar la emoción del ahogo. Te voy a ayudar, Borges, a ti. Del ahogo. No, tú, no te aguitas el palito de la boca. El del ahogo si no agarra uno. Ahorita que hablas de la hipnosis, hay hipnosis muy efectivas para dejar de fumar. ¿Como cuáles? No, no, no. O sea, son protocolos. Tú haces la hipnosis con la persona. Ok. Y dentro de la hipnosis le dices que le cuentas una historia donde está relacionada con dejar el hábito del tabaco. Sí. Y cuando él vuelve a fumar, ya sea que sienta desagradable y eso lo puede ayudar a dejar de fumar. Ok. Oye, Fer, para la gente que quiera saber un poco más sobre esto que haces tú, no sé si tengas por ahí un video en redes sociales, manda a la gente a donde te pueda encontrar para que conozca un poco más sobre esto que platicas tú, que es la biodesprogramación. Mira, sobre el hábito del tabaquismo, si pones en Google Fernando Sánchez tabaquismo o cigarro, ¿por qué fumo? Se llama el video, creo. Ok. Ahí vas a encontrar el video. No, hombre. Y por otro lado, pues, me puedes encontrar en cualquier red como Fernando Sánchez Bio o Fernando Sánchez Bio Desprogramación. Perfecto. Qué buena información, Fer. Fíjense, el otro día fue con el doctor y le pregunté, oiga, ¿qué hago? Algo que me quite estas ganas de fumar. Ajá. Y me dio un cigarro el doctor. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Fíjole show. Amigos, señales de que el mundo se va a acabar ya. Después de esto, Morris. ¿Y esa música, güey? Yo, es para presentar este segmento, Morris. Oye, me asustas, me espantas, güey. Parece que, no manches, va a llegar el apocalipsis. Amigos, es que después de esto, ya la vida no tiene sentido. Yo ya diría, Diosito, ven, fumíganos ya, de una vez. Ya, bueno, de una vez. Así de plano, a ver, ¿de qué se trata este reto? Es más, ya apagamos la radio y nos vamos ya, de una vez. O sea, ya va loco. No, no, espérate, espérate, y luego no nos van a apagar, güey. Tranquilo. Amigos. No te pongas tan bélico. Al menos cuatro personas han muerto haciendo un nuevo reto viral en TikTok. Oye, estas nuevas fregaderas otra vez todos los días. ¡Qué barbaridad! ¿En qué consiste este reto que ya cobró la vida de cuatro personas? Cuatro personas. Bueno, consiste en saltar de la parte trasera de un bote, de yates y de lanchas, mientras están en movimiento, a altas velocidades, se desnucan la gente por alta velocidad. Pero ¿a quién se le ocurre, Morris? Y el impacto con el agua, haz de cuenta que estás pegando en el cemento, claro. Claro, por supuesto que sí. ¿A quién se le ocurre, Dios mío? Pues es que, mira, hay tanta gente que no tiene que hacer como tú comprenderás que de repente hacen este tipo de cosas. Yo no haría una cosa así, Morris. O sea, no, ¿cómo? Oye, ¿no te acuerdas también del reto que se estaban subiendo con unas jabas de leche y también los morritos se desnucaban? Yo una vez grabé uno que se le tronó el pie bien gacho. No, no, no. Pero, o sea, ahora con un bote y se van y le dan a todo y se avientan. Amigos, ya, esto es lo último. O sea, ya el mundo se va a acabar, Morris. Estamos respirando de más. Es más, estás desperdiciando tu oxígeno aquí en este programa. Oye, y más que nada lo están haciendo los chavitos. Aguas, papás, porque esto va en serio. Ahí lo vamos a subir el reto para que le digan a los jóvenes que no lo hagan porque, pues, y luego se pueden desnucar y perder la vida y ahogar también. ¿Sabes qué? Apago la radio y ahí nos vamos. No, no, espérate, espérate, tranquilo. Ya, Morris, ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Amigos, te vamos a dar las 10 mejores ciudades para vivir en Estados Unidos si eres una persona inmigrante así como muchos de nosotros. Sí, ¿por qué? Porque tienen fácil acceso a la salud en estas ciudades, crecimiento también profesional, es fácil de llegar aquí en estas que te vamos a mencionar, calidad de vida, entre otros beneficios también. Y trabajo también. Trabajo, exactamente, buena atención médica, bajos índices de criminalidad, buen entorno comercial, inclusión, medio ambiente limpio, entre otras cosas. Los policías no te van a estar ahí persiguiendo. Las 10 mejores ciudades aquí en Estados Unidos para nosotros los inmigrantes. La número, la número 10. Échale. La 10, ok, Seattle, Washington. Órale, Washington. Nunca he ido para allá, nunca he ido para allá. Yo tampoco. Dicen que está muy bonito, mucho trabajo, ¿no? Es bueno, pero que yo hay bastante para allá, ¿verdad? Sí, eso sí. Ok, lugar número 9, Chicago, Illinois. ¡Oh, Chicago, saludos a Chicago! Claro, cuánta gente en Chicago. Qué bonito. Ay, me encanta. Qué hermoso de Chicago. Lugar número 8, Jersey City en New Jersey. ¡Oh, New Jersey! Nunca he ido para allá. Yo tampoco todavía no he tenido la oportunidad. Cuando quieran llevarnos, ¿eh? Saludos a New Jersey. Lugar número 7, Nueva York. ¡Oh! Mucho tráfico, pero pues dicen que es muy buena ciudad. ¡Uy, la gran manzana! Mucho tráfico. Tengo que ir. Lugar número 6, Sacramento, Califas. ¡Oh, Sacramento! El norte de California. Saludos a todos los de Sacramento. No he ido a Sacramento, pero me encantaría ir un día. La capital, ¿no? Lugar número 5, nuestra hermosa ciudad de Los Ángeles. ¡Oh, LA! ¡Ala! Le da bienvenida a todos. Tendríamos que ser número 1, ¿eh? Yo creo que sí, fíjate. Aquí hay algo raro. Tendría que ser número 1, Los Ángeles. A ver, échale. ¿Cuál es la 5? Lugar número 4. Ah, la 4. La 5 de Los Ángeles. Lugar número 4 es San Dieguito, Califas. ¡Oh, San Diego! ¡Yes! Muy bonito. ¡Qué chido, San Diego! Una hermosa ciudad de San Diego. Lugar número 3, San José, Califas también. ¡La Bahía! La Bahía, exactamente. ¡Oh, qué! Hermoso también, San José. Me gusta mucho vivir mucho tiempo también por aquel lado. He vivido en San Diego. Vivo aquí en Los Ángeles. Toda mi vida he estado aquí en Los Ángeles, casi. Lugar número 2, también he vivido ahí, ¿eh? ¿Dónde? ¡Chula Vista! ¡Oh, Chula Vista! Está 10 minutos de San Diego. Ya, rapidísimo. Ahí viví mucho tiempo en Chula Vista. Y la verdad es que es bellísimo. Tienes todo. Tienes playa. Tienes a Tijuana. Tienes a San Diego. Está lo mejor de los dos mundos. México, Los Ángeles. ¡Ay, sí! Todo. Lugar número 1 es en el norte de California. ¿Dónde? ¡Fremont, Califas! ¡Oh, Fremont, ya ves! ¡Fremont, Califas, exactamente! Ahí fui muchas veces a Fremont también, California. Mucho trabajo también para los inmigrantes. Buenas escuelas. Claro. No los persiguen. Correcto. Son las 10 mejores ciudades para vivir en Estados Unidos, nosotros que somos inmigrantes. Muy bien. Ya me aventé casi todas, ¿eh? Casi en todas he vivido. ¿Casi, verdad? Casi en todas. Oye, qué chido. Cuando quieran invitarme una comida o algo, vamos de agrapa a atacar todo el grupo. Claro que sí. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Es hora del terror. Lo paranormal y lo mítico en las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Ay, Dios, amigos. Los Nahuales, ¿existen o no existen? ¿Qué es un Nahual? Bueno, según es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma de animal. Estamos hablando de brujos. ¿Crees en este tipo de cosas? Mira, yo, a mí me apasiona este tipo de temas. Yo no sé si existen. Pero miren, vamos a una cosa. Nos llegaron dos videos. Dos que amablemente siempre nos envían aquí a este programa. Les recordamos el Freeway Show. Si quieren enviarnos este tipo de contenidos, nos encantaría tocar ese tema acá en el programa. Vamos a subir uno de un tipo que tiene el cuerpo normal, pero de la rodilla para abajo tiene patas de vaca. O de chivo o algo. Parece como chivo o vaca o algo. No, sí, hasta tiene colita. Es como de vaca. Lo voy a subir ahí en Panchote Mercado en Instagram. Repito, supuestamente es un Nahual, un tipo que se convierte en animal, un brujo que se convierte en animal. Y de las rodillas para abajo tiene como patas de... Para mí es vaca o toro. Para mí como un chivo. Es que los cascos están demasiado grandes, Morris, para que sea un chivo. El chivo es más pequeño. Bueno, es que tú eres de rancho. Tú debes de conocer más de esas cosas. Claro, es como una pata de una vaca, de un toro. Pero mira, métanse ahí. Yo también lo voy a subir en arroba morrisdealba, cuenta verificada. Claro. Eh, papá, eh, para que veas. O sea, lo estás presumiendo. Y ahí chequen y comenten si es un Nahual o no. Ustedes que saben más. Oye, y también dicen que todo el mundo tenemos un Nahual dentro, eh. Un animal dentro y que todos tenemos, según esto, la capacidad de convertirnos en estos seres. En un animal. Ya sea en perro. Pues tú lo haces todo, lo digas, Morris. Qué chistosito. Dios. Estamos hablando en serio. Estamos hablando de algo terrorífico y tú sales con tus estupideces. También los conocemos como shape shifters en inglés. ¿Cómo? 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 Como de forma. Shape como de forma. Y shifter como de cambio, ¿verdad? Ajá, que cambian. Shape shifters. ¿Y para qué lo dicen en inglés? Este programa es en español. Oye. No, pues digo, para que la gente sepa. También estaba investigando que aquí en Estados Unidos, los indígenas yaquis, era muy común que tuvieran Nahuales. Esto en California, en Texas, en Nuevo México. Y después esas culturas y todo esto fueron, pues ahora sí, los cristeros estuvieron desapareciendo. Todos estos mitos, todas estas leyendas llegaron y quitaron y mataron a los Nahuales. Pero que sí existieron, ¿dices? Que todavía existen. Ah, aparte. Oye, Spanchote. Ah. Si Morris fuera un Nahual, ¿cuál sería? Sería una vaca, yo creo, este güey. Ay, sí. Y tú serías un burro, fíjate. A ver, amigos. ¿Cómo te convertirías en un burro si fueras Nahual? Hablando en serio, si nos pueden marcar aquí en cabina a los archivos ocultos del Freeway Show, ¿esto existe o no existe? Allá en tu pueblo, allá en tu estado donde naciste, donde creciste. Dicen que en Chihuahua, Chihuahua era muy conocido esto de los Nahuales. Allá en mi rancho había un señor que decían, que decían que era un Nahual. No recuerdo cómo se llevaba el señor. ¿En qué se convertía? En animal, no sé. Nomás me decían que era Nahual. Se convertía en animal. ¿Era un mago o qué? Era como brujo. Pero la verdad que no sé. Mira, los Nahuales dicen que se pueden convertir en cualquier animal, pero lo más dicho es que se convierten en lobos, en jaguares, en lechuzas, en búhos, güey. Oh, he visto muchos búhos y se me hace que hay un video viral que dicen según hay uno. Ese señor que te digo que dicen que se convertía en búho. Ah. Ya lo recordé. Sí, no recuerdo cómo se daba el señor. Bueno, a ver, allá en tu rancho existía una persona que era Nahual que se convertía. Es que a mí me cuesta mucho creer esto, pero igual a lo mejor sí. Si quieres mirar el video y lo voy a subir ahí está en Panchote Mercado en Instagram. Morris también lo subiste, ¿verdad? También en arroba Morris de Alba. Y fíjate, otras cosas de las que estuve investigando de los Nahuales es de que... Investigo ahí en YouTube. Ah, te vas a burlar de mí. Dios. De mis investigaciones. Ay, que te toca ya. Te vas a burlar de mis investigaciones. Bueno, mira, vamos a tomar las llamadas telefónicas. No me estás tomando en serio, Francisco. ¿Miraste un Nahual? Ni me dejaste decir nada, güey. Perdón, adelante. No, ya no te voy a decir nada. Ya me agarré. Ah, ya sí. Suelta la rola ya. Amigos, espérense tantito. Regresamos, contestamos las llamadas telefónicas. Voy a tener que contentar a este güey. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Bueno, personas que conocieron o que saben que existen los Nahuales, estas personas, estos brujos que se convierten en personas y de personas animal, de animal a brujo. Mira, tenemos a Alma con nosotros. Alma, te escuchamos. ¿Qué es lo que tú sabes de los Nahuales? Sí, mira, allá en mi pueblo se dan mucho los Nahuales, nada más que ahí siempre son perros. Ah, ¿se convierten en perros así como el Pancho? Sí, se convierten en perros, pero tú los miras pequeños y a lo largo que como que vas caminando, cuando te van siguiendo, van agrandando. Ay, qué miedo. O sea, conforme los vas mirando, se van agrandando. Sí. Hasta convertirse en un lobo que... Ay, no, espérate, hay un video de eso, hay que subirlo también a las redes sociales. Es exactamente como lo está describiendo Alma, es como un perro y como que se va agrandando, Alma. Ok. Lo vamos a subir a Panchote Mercado en Instagram. Entonces... Pero ellos no se dejan ver en la luz, caminan en la oscuridad. Ok. Y tu papá sabía de la existencia de estos... Sí, mira, de hecho, mi papá trabaja allá en México en... ¿Cómo se puede? Sacrificando animales, ¿verdad? Ajá. Sí. En el rastro. Venden mucho la carne de puerco de donde yo soy, ¿verdad? Ajá. Hay un mercado ahí. No vayas para allá, amor. Entonces, mi papá siempre se iba como a las dos o tres de la mañana siempre. Ajá. Y ya estaban unos guamuchales allá. Sí. Pero se miraban como los guamuchales como si... como mecedoras, así. ¿Qué son guamuchales? Y ahí siempre estaban guamuchales, los guamuchis, los guamuchis, los que le echan al cibo las plantas. Las plantas, los guam... Ajá. Ajá. Ok, ok. Y los árboles. Sí, ¿y qué miro? Entonces, ahí siempre... ajá, ahí siempre se estaban y se juntaban, se juntaban ahí en la calle, en una calle principal de mi barrio. Ok. ¡Caray! Entonces, esos animales, este... le salieron una vez al paso a mi papá. ¿Y qué hizo? Le salieron todos allá, le salieron como que lo rodearon, pues. ¡Ay, qué miedo! Y entonces, mi papá agarró y mi papá no es hombre de problema, entonces agarró a mi papá y les habló y le dijo... y dijo... no les alzó la cara, nada más les dijo, miren, déjenme pasar, yo no vengo a juzgar su vida, yo lo único que quiero es pasar a trabajar, yo no vengo a juzgar la vida de ustedes, no sé quiénes son, no los conozco, pero lo que quiero nada más es ir a trabajar. Entonces, mi papá, que cuando él les habló, se abrieron y lo dejaron pasar. ¡Oh, fíjate! Entonces, mi papá, como el señor tenía otra... sus hijos tenían puertas que daban a la calle, les tocó por allá y les dijo, ábrame la puerta, dice, porque allá está un perro parado de manos tocando la puerta, dice... ¡Uh, Panchito! le decían a mi papá, pensamos que eras tú. ¡Ay, cariño! Dijo mi papá, no, dice, era un perro tocándoles la puerta. ¿Qué dices que era como... Y dices que era como un perro parado? Sí, un perro parado como persona, o sea, pero convertido en perro. Igualito a Pancho. Sí. Tú eres un nahual. Dios mío, sí. Segurito que eres... Sí, allá. Perro parado, Pancho. Haz de cuenta, ahorita le vamos a tomar una foto a Pancho así, a ver si no parece nahual. Y si hubiera sido una puerca parado, hubiera sido... Amigos, recomendaciones para este fin de semana en VIX. Yo el domingo... ¿Sabes qué? El domingo pasado, no les había dicho, pero me aventé la película de Frida Kahlo con Salma Hayek. ¡Oh, cómo nombre! ¡Qué peliculón, eh! ¡Y qué mujerón, Frida Kahlo! ¡Guau! Y miramos de una manera muy diferente a Salma Hayek, ¿eh? ¡Ah! Oye, una... Se miran casi todas las carnes. No, pues es que Salma, si no enseña, no vende, oye. Y luego a su edad, por favor. Como que no, es una gran actriz. Oye, pero yo miré lo que jamás había mirado de Salma Hayek en la película de Frida, Frida Kahlo en VIX. A ver, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más así te impactó de que te acuerdes de esa película de Frida Kahlo? No, pues en sí la vida, la vida de Diego Rivera y de Frida Kahlo, cómo se enamoran cuando tiene el accidente de Frida Kahlo. También cuando, pues queda en la cama prácticamente, cuando viajan a Nueva York, que hacen este mural allá en Nueva York, Diego Rivera también. Cómo se engañaron, las relaciones que tenían. Es bien interesante la vida de Frida Kahlo, que ahorita esa película pueden mirarla en VIX y está en Español Morris también. Anda, y fíjate, la historia es increíble, yo fui a visitar la casa de Frida Kahlo, allá en Ciudad de México, sí, y la verdad es que tenían una relación pasional y... Y muy abierta. Y muy abierta. Muy abierta los dos. Oye, ¿sabías que yo tengo la ceja así como Frida Kahlo, pero me depilo, gordo? Yo también, Morris. Me la voy a dejar para honrar a Frida Kahlo. Oye, ¿sabes qué? Una última recomendación, ¿ok? Tengo muchas recomendaciones, pero yo les de verdad, a toda la gente, a toda la gente, les recomiendo que miren esta serie que acaban de subir, allá VIX, que se llama El Apóstol de la Luz del Mundo. De verdad, es un lavado de cerebro lo que le hacen a la gente. Aquí te impactó mucho eso y andas enojado, es más, se la recomienda a todo, pásame aquí, todo mundo, entra en la cabina y se la recomienda Panchote, la tengo que ver. No me gusta que jueguen con la fe de las personas. Tienes que mirar esta serie que se llama El Apóstol de la Luz del Mundo. ¿Qué, qué, de verdad, qué lavado de cerebro le hacen a las personas, eh? Y qué bueno que refundieron a ese tipo en la cárcel. Solamente por algunos años, eventualmente creo que 14, 16 años, va a salir, pero por lo menos ya se saben las prácticas que hace esta gente. Oye, ¿sabes qué es lo que te quiero recomendar yo que veas en VIX también? Dale. ¿Quieres ser mi hijo? Es una película divertidísima. La tienes que ver con una actriz que me encanta, Ludwig Capaleta. También el Juan Pazurita. Oye, pero esta historia está increíble porque se trata de una doña ya cuarentona. Cuarentona. Así como nosotros. No, yo soy treintón. Ay, cálmate, cálmate, güey. Y ¿sabes qué? El Juan Pazurita es como, pues, el vecino. Entonces, de ahí los departamentos que hace desmadre y que tiene roommate, chavitos, que se están empezando a juntar. Y le pide que sea su hijo. Sí. Para agarrar un puesto ahí de una empresa. Claro. Pero en el Inter se enamoran, güey. Está buenísima la película. Tienen que verla. Métete a VIX. Descarga la aplicación porque está increíble. Oye, es lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no? Este... Un muchacho de veintitantos años con una mujer como veinte años mayor que él. De cuarenta, una cuarentona. Pero Ludwig Capaleta, oye, por favor. Pero ya esa es la realidad, Morrisa, de lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Lo que estamos mirando también. Yo de chavito así, yo andaba con una señora cuarentona. Uf. A mí no me ha tocado. Yo soy treintón. Si una cuarentona quiere fijarse en mí, estoy bajo arroba panchote mercado, ¿eh? Ay, sí, cálmate. Tú ya eres sugar daddy, güey. Oye, pues, baje la aplicación de VIX. Baja la aplicación de VIX a tu televisor. A tu teléfono inteligente. Créeme que te la vas a divertir, pero bien sabroso, mirando VIX el fin de semana. Y también durante la semana. Hay entretenimiento para toda la familia. Claro. Y acuérdate, apantállate con VIX en el Freeway Show. Gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.